El segundo jueves de marzo de cada año se celebra el Día Mundial del Riñón. Es importante saber cómo cuidarlo, ya que a nivel mundial miles de personas se ven afectadas a consecuencia de enfermedades renales. Estamos con el doctor Randallau, que nos da detalles en cuanto al cuidado del riñón, doctor, y lo importante que es para el organismo. Sí, efectivamente. El segundo jueves de marzo de cada año se celebra el Día Mundial del Riñón con la intención de llamar la atención de toda la sociedad para que veamos y notemos la importancia que tiene la salud de nuestros riñones. En este caso, a nivel mundial, ¿hay una cifra de cuántas personas se ven afectadas? Exactamente. Ante las estadísticas en donde se demuestra que hay un incremento en el número de pacientes con enfermedades de los riñones en el mundo, se estima que uno de cada diez personas a nivel mundial padece enfermedad renal. La Sociedad Internacional de Nefrología y la Federación de Fundaciones Renales decidieron hace dieciséis años tomar un día en el calendario para que las sociedades de todo el mundo tomaran conciencia de la importancia de los riñones y es así como se celebra el Día Mundial del Riñón. Doctor, ¿es una enfermedad que ataca únicamente adultos o también niños? Ataca niños y adultos. De hecho, los casos han ido en incremento de tanto adultos como niños. Las causas son diferentes, ¿verdad, Carlos? Por ejemplo, en adultos vemos más diabetes y presión alta como causa de enfermedad de los riñones. En los niños vemos más malformaciones de las vías urinarias que llevan a enfermedades de los riñones. Excelente información importante entonces ante el Día Mundial del Riñón. Como indicamos, se celebra el segundo jueves de cada marzo y es preocupante la estadística que se maneja a nivel mundial. Y en Guatemala también datos alarmantes en cuanto a pacientes renales. En ese caso, como le indicaba el doctor, niños de adultos, causas diferentes que provocan dicha enfermedad que si no es tratada a tiempo podría incluso llegar a ser multada. La teoría es importante hacer chequeos médicos constantemente para prevenir dicha enfermedad.